¡Arriba Garrobo! ¡Ya vienen incluidas con el boleto, señor! ¡Arriba Garrobo! ¡Arriba Garrobo! ¡Arriba Garrobo! ¡Arriba Garrobo! ¡Arriba Garrobo! ¡Arriba Garrobo! De este lado también pagamos culeros, de este lado también pagamos. ¡Vamos, Drago! ¡Vamos, Drago! ¡Echo el agarró! ¡Qué violencia! ¡Vamos, Drago! 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 ¡Impulso! ¡Impulso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Venga, señores! ¡Bravo! ¡Y el ganador de esta lucha batalla de toda la esquina! ¡Importo! ¡Bravo! ¡Venga, señor diputados! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!